Hello, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, antes de empezar con este video, me estaba dando cuenta que... Ok, quiero saber si alguien es como yo de... No sé si sea TikTok, mañosita, no sé, pero dejé mi coca, me estaba tomando una coca. Y el gasecito en lo que me estaba maquillando y así, el gasecito estaba... Y eso me estaba causando ansiedad. No sé, a lo mejor soy una exagerada, estresada, no sé, pero estaba... Y ya saben de que sigues así, haciendo tus cosas así, pero tienes el sonidito ahí, estorbando, y me dio ansiedad. Me dio así como que... El día de hoy, como ya pueden haber visto en el título, les traigo un haul de ropa y les voy a ser bien sincera. A mí me encanta hacer los hauls, pero muchas veces he comprado cosas y no se las enseño. Pero cuando hago hauls es porque realmente me encantaron las prendas, siento que valen completamente la pena. Y la verdad estoy bien contenta con las cositas que compré. Son prendas básicas, algunas, otras son un poquito diferente como para algún evento especial o así. Y les quiero compartir las cositas que compré. Esto no lo compré solamente en un día, han sido cositas que he estado comprando porque... Voy a tener algún evento, voy a salir de viaje, ya les estaré contando absolutamente todo. Ya saben que a mí me encanta contarles. Pero pues el día de hoy, de eso se va a tratar este video. Me voy a probar la ropa igual para que puedan ver cómo es que se ve. Tengo ciertas prendas que voy a mandar a arreglar porque ya saben que... Tengo un problema, tengo problema de ser de este tamaño. Entonces, muchas cosas no me quedan y siempre las mando a arreglar. Por eso a veces cuando me preguntan, oye, yo quiero unos jeans o yo quiero esta, prenda igual, soy petite como tú. Este, manden a arreglar su ropa. Eso yo creo que es lo mejor que pueden hacer. Si algo de verdad les encanta, cómprenlo. Y lo llevan con una costurera o ahí a esas tiendas, no sé cómo se les llama, que le meten mano. Y ya, les va a quedar súper bien. Entonces, estoy bien emocionada con lo que compré. Tengo accesorios para el pelo y ropa bien, bien padre. Entonces, pues, vamos a comenzar. Y armé aquí un pequeño set para los videos. Creo que estoy muy chaparrita. Pero, bueno, no importa. Enfocation. Ok. Un trago de coca. Pues, bueno, estoy muy emocionada, así que ya mejor voy a empezar. Y la primer tienda, las primeras prendas que les voy a estar enseñando son de Zara. Zara, la verdad, a mí me encanta. Siento que Zara es la típica tienda que cuando tienes algún evento o alguna cosa especial, vas a Zara y encuentras lo que sea ahora. La verdad es que todo el mundo tiene cosas de Zara. A mí lo que me gusta comprar en Zara son prendas como básicas, únicas. Y que sé que voy a usar demasiado, por ejemplo, ahí vamos a empezar, los blazers. En Zara encuentras muy buenos blazers de muy buena calidad. Y, pues, es lo primero que les voy a enseñar que compré. Tengo este. Obviamente, ahorita les digo, me voy a estar probando la ropa y todo. Pero, compré este blazer color nude. Grisecito, camellito. Pues, entre beigecito y gris. Lo compré en talla S porque quiero... A mí me encanta la ropa oversize. Luego me escriben mucho que, Mariana, es que deberías usar ropa de tu talla o así. Número uno, toda la ropa me queda grande. Entonces, ciertas cosas las mando a arreglar. Pero, me encanta el oversize. Entonces, no sé. Y siento que la idea de los blazers oversize es como si mi papá me los hubiera regalado. Y ese es el estilo. No sé, a mí eso es lo que me gusta. Entonces, pues, no le voy a quitar los blazers a mi papá. Ahora, no solamente me compré un blazer. Compré dos porque les digo que, la verdad, me encantaron. Y este tipo de prendas las puedes utilizar y utilizar y utilizar con mil cosas. Entonces, siento que vale completamente la pena. Si están buscando buenos blazers, a ver, no son los blazers más baratos porque he visto que en H&M tienen unos súper, súper baratos que también están muy lindos. Pero yo, en este caso, sí me gusta invertir un poquito más en prendas que voy a poder usar con muchas cosas. Entonces, compré el saquito también en color café. Este también lo compré en talla S para que me quedara igual oversize. Que estoy segura que el XS me hubiera quedado igual de grande. Pero, bueno, este, la verdad, me gustó un buen. Y creo que en mi closet no tengo nada café. Quiero más cosas café. Siento que ese color es súper lindo. Entonces, lo siguiente que tengo de Zara también son unos tops. Tengo este en color fosfo, fosfo, fosfo. Y este venía como con unos leggings, biker shorts. Me los probé, pero la verdad, no me gustaron mucho. Es como se me vean a mí. Entonces, solamente me compré el top. Y la verdad es que a mí me encanta ponerme esto. O sea, yo con esto la armo para toda ocasión. No sé, o sea, me encantan los crop tops. De hecho, casi siempre traigo un crop top. Ya sea top deportivo o algo así. Otro top que compré es este como de crochet. La verdad, lo vi y me enamoré. Estaba puesto como con unos jeans y se veía súper padre. Entonces, siento que para la playa o para alguna comidita que tenga me va a funcionar. Me va a salvar de apuros. Luego, me encontré con unos pants. Y es que les digo, próximamente voy a tener un evento. Y nos pidieron que lleváramos un outfit comfy. Y ustedes me conocen. Yo no tengo pijamas. Más bien, creo que va a ser como una pijamada. No sé, ya les estaré contando. Pero va a ser alguna pijamada o algo así. Y ustedes, los que me siguen desde hace años, saben que yo no tengo pijama bonita. Así el conjuntito. Yo siempre estoy de pants y la playera que sea. Pero, dije, por lo menos voy a ir decente, yo digo. Entonces, me compré unos pants. No es pijama, pero lo voy a usar como para pijama y como para salir. Pero bueno, son estos pants beigecitos. Igual estos, vean el tamaño. O sea, están larguísimos. Obviamente, me quedan arrastrando. Entonces, yo creo que voy a ir a que me los corten. La mayoría de mi ropa la mando a arreglar. No crean que me queda justo perfecto. No. La verdad, me encantaron. Son súper suavecitos por adentro. Los compré talla S. XS no existía. Entonces, ni modo, me llevé el S. Pero pues les digo, lo mando a arreglar y ya está. 10 de 10. Voy echando todo por acá. Y por último, de Zara, tengo este conjuntito. Este set. Set. Set como de cebra. Es un pantalón largo, largo, largo. Es que, no sé. Yo creo que la ropa de Zara es para las personas que miden un 80. Yo no sé. Pero para chaparritas es muy complicado este tipo de cosas. Entonces, igual los voy a mandar a cortar. Y sé que me van a quedar muy bien. Entonces, es el pantalón junto con el topsito. Este igual me queda volando. O sea, ya esa es la historia de mi vida. Toda mi ropa la mando a arreglar. Ya me quiero poner todo. Entonces, pasemos a la siguiente tienda. Creo que sí, ya no tengo otra cosa de Zara. Sí, sí. Pues, salud. Y ya se me olvidó. Ahora voy a pasar con lo que compré en Old Navy. Solamente compré una cosa para mí. Mi mamá se compró otras cosas. Pero tengo yo esta sudaderita como color menta. Súper padre. Pero no es cualquier sudadera. La verdad la quise comprar porque por afuera la tela es como de toalla. Y no sé, se me hizo que está vintage. No sé. Entonces, así lo vi yo y dije, ay, esto me cuento. Ustedes saben que a mí me encanta todo lo que sea como vintage. Que se vea de la época de hace mucho. Eso me gusta mucho. Entonces, compré esta sudaderita. Trae su cierre. Y en la parte de abajo trae un resortito. Entonces, te la puedes poner como crop sweatshirt. Y se ve súper padre. Me encantó el color. También la tienen en color crema. Pero hay que meterle a veces un poquito de color a nuestro closet. Y ya, esto fue lo que compré en Old Navy. Old Navy me encanta. Aunque antes, cuando yo era más chiquita, yo decía, Old Navy es súper barato. Últimamente, las veces que he entrado, digo, oigan, subieron sus precios. Porque yo me acuerdo que con dos dólares me compraba una tank top tipo esto, así. Pero de tiritas. Y en esa tienda era donde compraba yo todo. Y no, ya están subiendo sus precios. Ya se está volviendo más fifí. O sea. Luego, tengo dos playeritas X casuales de Pull&Bear. Compré esta en color azul. Es crop top. Pero la tela me gustó porque es como... No es súper pegadita, pero tampoco es oversize. O sea, es una t-shirt normalita. Vean. Así se ve. Muy, muy cómoda. Y también la encontré en color amarillo. Y este color, pues... No tengo nada en mi closet de este color. Entonces, por eso también me la quise llevar. Estas dos las compré en talla M, chavos. Y hoy, oigan, yo le dije a mi mamá el otro día. Ma, ya no soy talla S. En algunas cosas. Yo antes de esto lo hubiera comprado talla XC. Pero no, chavos. Ya no queda. Lo siguiente que les voy a enseñar es de Stradivarius. Y en Stradivarius encuentran muy, muy buenos jeans. Y estos sí, no los tengo que mandar a arreglar. Entonces, sí se los quiero enseñar. Porque ahorita los tienen ahí. Y la verdad, me gustaron un montón. Se llaman Vintage. ¿Ven? Me encantan todos los Vintage. Pero bueno. El modelo es este. Culo. Culot. Culot, ¿eh? No sé. En talla 32 los compré. Y me encantaron. Se me figuran mucho a unos Levi's. A unos Levi's de mi papá. Siento que estos jeans son como de un papá. En la parte de abajo vienen como abiertos. Como de vaquerito, no sé. Y la verdad, me gustaron un buen. Están aguaditos. Porque luego hay jeans que viene como que la tela muy dura y los metes a lavar y ya no te quedan. Entonces, estos son como, no sé, oversized, grandecitos, aguaditos. Muy, muy cómodos. Así que si están buscando unos buenos jeans, estos en Stradivarius ahorita los tienen y están muy, muy padres. Y ya para terminar con Stradivarius, tengo estas sandalias, taconcito. No sé. Me encantaron. Se me hicieron súper femeninas. Siento que con un vestidito o hasta con jeans. Y como no tengo nada en mi closet de tacones, solamente tengo mis tacones como para las bodas o así, los que siempre, siempre uso. Pero son unas plataformas de este tamaño. Entonces, siento que un taconcito pequeñito lo puedo usar como más para todos los días. O bueno, para ir a cenar o para alguna ocasión no tan de que boda o algún evento. Y ya para terminar con Stradivarius, compré una pinza color verde. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sé, me gustó y la compré. Y estas pinzitas a mí me encantan. De hecho, ahorita les voy a enseñar otras que compré porque así me peino todos los días. Una pinza rápido y ya estoy peinada para atrás. Oigan, creo que este haul va a ser un mini haul. Según yo iba a ser un mega haul, pero ya voy a acabar. Entonces, ya para terminar, tengo esta sweatshirt igual como crop. Tiene un resortito en la parte de abajo. Este es de H&M. La compré talla S y viene oversize. Entonces, eso me gustó mucho. Vean, las mangas son como holgaditas, grandes. Trae un gorrito. No sé, me encantó. Desde hace un montón quería una sudadera así. Me acuerdo que la había visto y dije, ah, está padre. Pero pues ya me fui y no la compré. Y regresé a comprarla porque sí me había gustado mucho. Entonces, pues compré esta en H&M. Y lo último que tengo de H&M son más cositas para el pelo. Y son pinzitas de estas. Compré blanca, negra, rosa y una transparente. La verdad, me encantan. Son súper cómodas y no se maltrata el pelo. A mí, por ejemplo, me encanta estar de pelo suelto, pero también me encanta traerlo amarrado porque luego da calor el pelo suelto. Entonces, la verdad, me gustaron un buen. A mi mamá también le encantaron. Me las vio puestas y me dijo, wow, se te ven bien padres. Entonces, se las enseño. La verdad es que estoy feliz con esta compra. Sé que las voy a estar usando demasiado. Y les voy a enseñar de volada cómo me pongo este tipo de pinzas. Por si no sabían cómo, pues aquí les enseño de volada. Nada más déjenme volteo. Uy, uy, uy. Me voy a voltear aquí así. Espero esté enfocado. Y me voy a poner hoy esta. Entonces, lo que hago es poner el pelo hacia atrás. Así. Luego, bajo esta mano. Y con esta, enrollo. Ay, no, espérense. Así. Bajo la mano. Con el dedo la enrollo así. Espero se esté viendo. Y ya nada más la amarro. Y listo. Se los voy a hacer una vez más para que puedan ver. Entonces, esta mano la bajamos y con la otra enrollamos. Y pues bueno, este fue el mini haul del día de hoy. Espero, no sé cuánto vaya a durar este video. A lo mejor queda muy cortito. Pero es que hablo muy rápido. Y cuando estoy emocionada, ya saben que no paro de hablar. Espero les haya gustado mucho el video. Que lo hayan disfrutado. Voy a intentar encontrar todos los links exactos de las cositas que compré. Si no se los dejo es porque de verdad no lo encontré. Pero espero que haya link de todo lo que acabo de comprar. Por si ustedes se lo quieren comprar también. Y si no, si van ahorita a las tiendas, estoy segura que pueden encontrar todo. Porque pues son compritas recientes que hice. Entonces, nada. Espero les haya gustado el video. Si les gusta que haga videos en donde les enseño lo que compro. Porque a veces compro cosas random, ya sea del súper o así. Quiero saber si a ustedes les gusta que se los enseñe. Y si sí, yo feliz hago este tipo de videos. Porque me encanta hacerlos. Me encanta verlos. Y todo. Entonces, ustedes cuéntenme en los comentarios eso. Igual, si tienen alguna idea de algún video en especial que quieren que haga. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y denle like al video. Y pues nada, chavos. Yo los dejo. Espero que tengan un día súper bonito. Una noche bonita. No sé cuándo es. ¿Ustedes estén viendo esto? Ya saben que los quiero mucho. Les mando un beso. Y nos vemos en otro videíto pronto. 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 Adiós. Ya puedo poner mi teléfono en modo... Ah, no. Tengo que todavía grabar cómo se me ve la ropa. Entonces, apagado. Así está mejor. Adiós. 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 Amigo, adiós. Nos vemos pronto ya. Algo así. Más o menos iba así.